¿Cómo están? ¿Bien? Ok, perfecto, me gusta. ¿Cómo está, Reno? Muy feliz, muy feliz, muy agradecida, muy conmovida de que todas estas caras conocidas que además quiero y que por la razón que están aquí es porque seguramente han marcado a través de un mensaje, de una plática. Hay gente que apenas estoy conociendo, entonces a través de una interacción. Gracias por estar aquí, en serio lo valoro muchísimo. Gracias por estar aquí, Romy. Te amo muchísimo. Igual, de todas maneras, te quiero presentar. Yo tengo aquí dos biografías, una, la oficial y una que yo escribí. Entonces, vamos a empezar con la oficial. Renata es conferencista, capacitadora, docente, escritora y consultora en imagen pública, comunicación facial y mindfulness. Ahora ahí les va mi biografía. Renata Roa es de las personas más sabias que conozco. Es escorpión, nacida el día del cartero. Apuntando. Es muy importante. Es observadora, sensible, amable, amiga de todos, optimista, divertidísima, con una risa contagiosa, gran conocedora de la cerveza y la mejor amiga que alguien puede llegar a tener. Escucha sin juzgar y da los mejores consejos. Dice que tiene una pésima memoria, pero no le crean, porque se sabe. Todas aquellas canciones pop de la década de los 90, que apuesto que ni esos artistas se acuerdan que estuvieron en esos grupos. Se los apuesto. A Renata le apasiona aprender y compartir lo que sabe. Por eso, hoy estamos aquí en esta presentación tan importante de un libro que les urge leer. Y no importa si son godines, si son emprendedoras o emprendedores, si son creadores digitales, empresarios o sugar babies, aquí no hay juzga. Este libro les va a dar las herramientas para conocerse mejor y, por ende, poder transmitir su talento como solamente ustedes saben hacer. Y como escribe Renata, cuando creamos una marca personal, es una estrategia de reputación a largo plazo. Es un proceso constante y nunca para. Es la huella que dejamos en el corazón de las personas con las que interactuamos. Y es una poderosa herramienta para que nos elijan entre otras opciones similares. El reto, como marca personal, radica en el increíble poder de crear nuestra propia fórmula. Qué bonito lo dijiste, Romy. Te quiero mucho. Tú lo escribiste, yo nomás copy-paste de lo que escribiste. Pero la voz de mucha gente se oye más bonita. Vamos a arrancar, ¿no? Quiero que me digas, sin modestia, qué hace este libro tan diferente y necesario y cómo surge la necesidad de escribir este nuevo libro. Y, bueno, para los que no saben un poquito del contexto que traigo en la parte laboral, tengo ya 19 años acompañando a empresas en procesos que inicié de forma recreativa. Es decir, sí, era yo la que los ponía a brincar y a jugar y a hacer esas dinámicas que muchos de los godines odian. Así es como inicié justo mi entrenamiento de, sobre todo, de ser facilitadora de procesos. Y lo que más se encontraba es que la gente, uno, no sabía a veces ni siquiera comunicar o gritar qué era lo que podían aportarle a los equipos. Y dos, a veces hasta nos daba pena o ni siquiera sabíamos exactamente cuál era el talento que realmente teníamos. ¿Por qué surge o por qué tienen que comprar tu marca personal? Porque hoy vemos muchísimos talleres en línea de marca personal donde invitan muchísimo a crear personajes para, a partir de ahí, digamos que empezar a comercializar productos digitales o lo que sea. Yo soy, no nada más me da tirria ese tipo de contenidos, sino que creo fielmente que cuando uno empieza a conocerse, uno empieza realmente a saber qué es lo que pone, bueno, al servicio de muchísimas más personas. No nada más uno genuinamente se carga la pila que yo, algunas de mis creencias, sobre todo, traen una índole oriental por toda mi formación. Con Lilian Bridges, mi gran mentora, donde ella decía que la pasión, o sea, cuando te dedicas a algo que realmente te encanta, es como si estuviera tu computadora conectada todo el tiempo. Entonces, para mí el tema de tu marca personal a través del autoconocimiento es servirle a los demás desde un lugar donde además te estás recargando, estás ayudando a que más personas también se les facilite el camino, no desde la construcción de personajes. Entonces, este libro es una guía que va a un nivel sumamente profundo de quién eres, de cuáles son tus talentos, de cuáles son tus competencias, todo esto que he visto en el mundo empresarial, pero que también nos sirve para cuando somos tías, mamás, amigas y demás. Y después, una guía sumamente práctica con herramientas también muy tangibles para darle visibilidad, para comunicarlo, para que la gente sepa qué es lo que hacemos y lo que yo siempre he dicho, salir a vender sin vender. ¿Por qué creo que tengo la autoridad para hacerlo? Porque, así como lo ven en estos 19 años, nunca he salido a tocar una puerta. Y lo digo de una manera muy orgullosa porque todas las empresas me han venido a buscar y tengo la fortuna de que muchas de las empresas con las que he trabajado, hay personas que están aquí y ha sido a través de recomendación, ha sido a través de que me vieron en algunas redes sociales, porque me vieron en algún foro. De nuevo, creo que tengo la autoridad porque nunca he salido a vender. Y entonces, ¿qué nos vas a enseñar a vender? Vender sin vender, simplemente cacarear el huevo y mostrarnos desde un lugar también muy auténtico, quitando las creencias del personaje. Exacto, aplausitos. Gracias, Jensi, gracias. No hay que ser tímidas ni tímidos aquí con el tema de los aplausos, me encanta. Tampoco abusen, pero sí, me gusta. Vayamos al principio. Yvi, me gustaría que nos platicaras, ¿cuáles son los tres propósitos más comunes para lo que se puede aplicar una marca personal? ¿Y por qué, como tú bien lo dices en tu libro, es una poderosa herramienta para que nos elijan entre otras opciones similares? Le decía, Romy, que me siento como en maestría, así como en examen. Así es, son mis sinodales, no la vaya a regar. O sea, así como, déjenme revisar qué es lo que puse. Pero ojo, también lo decía, bueno, si a lo mejor me salto uno o dos o tres, no pasa nada. Pero para mí, ¿cuál es el verdadero regalo? Y sobre todo, entender que, uno, creo que si somos personas que estamos emprendiendo algo, nos hace falta a veces también tener como esta seguridad y esta guía que nos pueda ayudar a realmente salir, a ofrecer no nada más un producto, sino también a nosotros. Y ojo, la marca, sobre todo institucional, muchas veces también va cargado de quién es quien creó esa marca y evidentemente hace que ese producto sea como la expansión o la extensión de lo que es el creador. Entonces, como emprendedor, creo que nos ayuda a darnos muchísimo camino y, sobre todo, si es la del propósito, ¿verdad? Yo aparte, si es la del propósito o sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nos da muchísimo camino, nos da muchísimo foco y nos da, sobre todo, la posibilidad de reinventarnos muchísimas veces. Entonces, uno tiene que ver con este tema de realmente darnos dirección y, sobre todo, dar visibilidad a esa dirección que estamos tomando. Creo que otra de las razones más importantes, no nada más como emprendedor, cuando trabajamos, por ejemplo, en empresas, de verdad que soy fanática de acompañar esos procesos porque a veces mucho se basa en el apellido corporativo. Es un concepto que llevo, sobre todo, observando, siendo testigo de gente que a lo mejor termina la relación laboral con una empresa que utilizó por años el hola, soy chuchita, de, pon ahí el nombre de tu empresa. Y cuando salen después de estar años, es así como pierdo mi identidad porque me daba muchísima identidad el pertenecer a esta empresa que, además, me daba un montón de reputación. Y cuando salgo yo a venderme porque a lo mejor y quiero otra oportunidad, pierdo completamente el sentido. Entonces, emprendedores, gente que trabaja en una empresa, no nada más empieza a dar mucha más seguridad, sino que también creo que lo que a las empresas les falta explorar es embajadores que puedan difundir muchísimo más el mensaje. Doy entrenamientos, por ejemplo, de embajadores de marca donde si ya tienes gente que habla súper bien en público, si ya tienes gente que, además, es súper buena y está comprometidísima con su labor, ¿por qué no los pones en el foco para que el mensaje y, sobre todo, su propósito que está muy alineado con la empresa pueda tener mayor visibilidad? Entonces, para mí, otro de los grandes pilares tiene que ver con cuando uno hace su marca personal con propósito, aunque seas Godín, porque mucha gente me dice, ¿y a mí para qué me sirve si soy Godín? Bueno, para que te quites el apellido corporativo y para que puedas empezar también a mostrar esos talentos y aportarle y sumarle y darle mayor visibilidad no nada más a la empresa, sino también a tu nombre. Y la tercera, que a mí también se me hace padrísima, creo que cuando estamos todos en los procesos de crisis, que yo creo que, sobre todo, cuando cambiamos de década, no hagan cuentas, porque yo ya pasé, digamos, que por aritmética mi cuarta crisis, empieza uno también a perder un poco, no el sentido, pero creo que uno le tiene que encontrar aún más el sentido. Y creo que el propósito, y sobre todo la construcción de una marca personal, desde la propuesta que yo te hago aquí, es un camino espiritual muy profundo que te invita a tener las herramientas para reinventarte hasta en los momentos más desafiantes. Entonces, creo que de nuevo te da mucha brújula y te ayuda a conectar mucho contigo para hacerlo. Sí, que eso es lo que me impresiona muchísimo de tu trabajo. Y bueno, solamente de todo lo que haces y todo lo que compartes, sino en este libro, de verdad es como si estuvieras tomando una clase con Renata. O sea, es un nivel de profundidad y de pronto unas preguntas que te toma tiempo, ¿no? Pero me encanta que invites a las personas a cuestionarse, a no nada más ver esta parte como de afuera y tal vez, que eso es lo que haces tan brillantemente en tu libro, que sí viene muy conectado con nuestro propósito, con nuestra autenticidad, con ese sello personal que todas y todos tenemos. Y hablando de autenticidad, me encantaría que nos platicaras cuál es la diferencia entre la persona y el personaje. Es de las cosas que más critico, y te juro, y cuando lo vimos con mi editora, y bueno, y como dato curioso, tuve de hecho dos editores en el camino, que yo digo que para mí fue el máximo regalo, porque tener dos visiones de no nada más dos seres humanos, sino hasta de género diferente y demás, te abre un mundo de posibilidades para entrar de diferentes maneras. Pero para mí, de verdad, casi casi tu marca personal, o sea, mata al personaje, si hubiera llamado de esa manera, porque me genera mucho conflicto y me da mucho urticaria todos estos generadores de contenido que se venden de una manera y que los ves en vivo y dices, o sea, ¿en dónde está lo que me habías vendido en redes? Y no nada más pasa con estos influencers, sino con personas que dices, no manches, ¿a por qué me vendiste A cuando en realidad eres B? Entonces, para mí, el verdadero regalo del debate de la persona o el personaje, entiendo que todos tenemos máscaras por la premisa máxima, que es, tenemos una necesidad instintiva de pertenencia, necesitamos pertenecer a grupos porque si yo fuera un humanito teniéndome que enfrentar contra un león, pues solita me matan, ¿no? En 3, 2, 1. En cambio, si yo vivo desde un lugar colectivo, es más fácil que pueda llegar a sobrevivir. Entonces, mi sentido de pertenencia es una necesidad biológica que hace que a veces yo tenga que a lo mejor mantener ciertas posturas, ser políticamente correcta, o sea, tener muchas cosas, un abanico, digamos, que de adaptación. Pero una vez que creo que ya crecemos, de nuevo, no sé si es por la edad y la crisis, creo que llega un momento en donde no nada más es cansado, sino además, qué flojera, porque muchas de esas máscaras tienen que ver con el deber ser, que justo lo digo en el libro, cuando uno debe ser, a quien más se termina debiéndose a uno mismo. Y no nada más eso, sino que el personaje se vuelve como esta armadura que se vuelve poco flexible, que no tiene el poder de reinventarse, que para mí es uno de los regalos de una marca personal de propósito, que además es como tan predecible, pero además tan estática, que de nuevo puede llegar a perder mucho la conexión. La persona se vuelve la posibilidad de tener todos los colores, que eso es la vida y ese es el humano, que tiene la posibilidad de cambiar, de ser creativo, de seguir su curiosidad, de no nada más estudiar la carrera que me dijeron, sino qué tal que quiero además estudiar origami, y de repente integro mi clase de bla con el origami, y entonces empiezo a crear una propuesta única de valor, que es lo que hablo. Entonces, para mí ese es el regalo, empezar a hablar desde una persona lo más auténtica. Entiendo de nuevo que hay máscaras por adaptación y por este fenómeno de pertenencia, y que también hablo mucho en el libro de eso. Para mí es diferente la pertenencia que el encajar. pertenezco a un grupo que me aceptan como soy, encajo en un lugar donde tengo que yo casi casi transformarme para encajar, o sea, para entrar. Entonces, marca personal de nuevo es abrazar quien eres. Es un bonito regalo hacia allá. Y también... Gracias, mi gente. Gracias. Corazón completo. Eso lo aprendimos hoy. Esto no es un corazón, es todo esto. Exactamente. No sé qué tiene que ver, pero viene también con tu marca personal. Está conectado. A ver, uno de los temas también que mencionas en el libro que se me hizo también muy... Es que es muy... A mí se me hace muy complejo, ¿no? Como todo el tema del propósito. Y tú dices en el libro que el propósito da libertad, abre posibilidades, conecta, te contagia, te da creatividad, te inyecta motivación y le da dirección a tu andar aún en los momentos de incertidumbre o en estos momentos que mencionabas de crisis. ¿Cuáles son las diferencias entre una marca personal sin propósito y con propósito? Bueno, para empezar, creo que vayámonos a la raíz. Para mí, propósito tiene que ver con el honrar tu historia, abrazar el presente e idealizar el futuro. Es decir, no es como que un propósito me vino de la nada en un sueño y puedo entonces entender cómo a qué vivo. Para mí, el propósito también se construye de una manera consciente, entendiendo cómo ha sido tu recorrido para poder saber qué es lo que te regaló cada uno de esos desafíos, abrazar el presente porque al final estamos aquí, pero sobre todo idealizando el futuro. Es decir, a través de esa historia tú también tienes como causas que te van a mover. ¿Por qué creo que el propósito te da todo lo anterior que tú leíste? Porque cuando estamos viviendo desde ahí no estás nada más haciendo algo, o sea, no nada más está ejemplo, ¿no? En la pandemia y creo que, aunque odiemos los ejemplos de la pandemia, creo que fue muy claro. La gente que vivía a través de una marca personal sin propósito, a lo mejor el negocio se terminó si tenía que ver con la gente en un entorno donde tenía que estar en uno a uno. Pero si hablábamos de una marca personal con propósito, lo que pasa es que se puede reinventar. Digo, el ejemplo lo tenemos, no nada más lo pongo en el libro de una marca personal poderosa de una competencia común, pero muy desarrollada como es el caso de Denise, que es la mejor palera y la mejor gritona, pero en pandemia tuvo que reinventar su negocio de tener 13 gimnasios y de hecho también la historia la cuento acá. Empezó a abrir su negocio en la parte digital y a través de la creatividad y todo pudo reinventarse. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que te mueve, no es ni qué haces ni cómo lo haces, sino el para qué lo haces y eso te lleva entonces a tener una fuerza y un motor increíble que no nada más contagia, sino que se vuelve también sumamente inspirador. Entonces, por eso yo siempre digo que no, no soy consultora en imagen, no, no nada más me dedico a dar talleres. Yo acompaño a la gente a conectar con su poder personal y eso lo hago a través de un libro o a través de un DEC o a través de un video de YouTube o a través de una capacitación o de una conferencia o de muchas otras formas y lugares. Entonces, cuando lo hacemos desde ese lugar, creo que la crisis no nos tumba, sino que nada más nos invita a reenfocar. y además explicas que no hay atajos para crear una marca personal con propósito. Toma mucho tiempo. Ya vemos muchas personas, estoy segura que no estoy sola en esto, que somos bien desesperadas, o sea, que queremos todo antier, que queremos ver resultados en seis meses. Aquí nuestras amigas de la generación Z están haciendo esta expresión, sí, sí, lo sabemos, son más impacientes que nosotras las millennials. pero ¿cuáles dirías tú en todos estos años que llevas también trabajando de la mano con las personas, ¿cuáles son los pretextos o excusas o incluso creencias que la gente pone para no ponerle atención a su marca personal? A mí es que hay miles, pero bueno, los más comunes, no tengo tiempo, no la necesito porque soy godín, no, ¿para qué? Si ya tengo cuántos años. Yo a mi edad, no hombre, si yo no tengo ningún talento, ¿cómo a qué me voy a dedicar? No hombre, pues si yo ya hago dinero, ¿cómo por qué tendría que empezarme a dedicar a eso de que la gente me reconozca y me asocie con algo? Y como esa, yo creo que tenemos un montón de creencias y nos vamos a las más profundas que también te lo comparto en el libro, por ejemplo, a mí me daba pánico ser vista porque además la carrera que estudio que es la parte de imagen pública y nos lo decían durante toda la maestría, la gente no se puede enterar que a quien estás asesorando tiene un consultor en imagen pública. O sea, tú tienes que ser invisible porque imagínate qué oso de que de repente llegue el director y digan, ay, él es mi consultor en imagen, pues ¿cómo que logró los resultados por ayuda de alguien? Entonces, yo con la creencia que creí es, no, yo no me tengo que ver y de hecho, también es una de las anécdotas que cuento, mi primera aparición en televisión fue completamente aleatoria porque estaba acompañando a un gran amigo, a Jorge Arteaga, piloto de automovilismo, en una gira de medios y de repente no llegó a alguien que tenía que estar en el programa y de repente fue así el coordinador de invitados, y tú, ¿y tú? ¿a qué te dedicas? Y yo, yo vengo con él, yo me dedico a, de nuevo, como que nadie me vea, que aquí nadie se debe de enterar y de repente, ¿no te gustaría salir en la tele? Y yo, no, gracias, yo vengo acompañándolo y aparte no me va a dejar porque vengo acompañándolo, a ver, espérame. Y Jorge, bueno, es de las personas más generosas y siempre te va a querer que te vaya increíble. Entonces, él fue el primer que me dijo, salir, hombre, yo me voy a la siguiente entrevista y luego paso por ti, ahí te dejo. Y me dejó y literalmente en 3, 2, 1 salí a la televisión y fue para mí como un shock porque era estar en medio de un programa con, en antes, mejor no voy a decirlo porque luego estamos grabando, pero era un programa muy reconocido y fue como muy choqueante porque de repente el tener visibilidad fue así como, ¿cómo? O sea, me empezaron a buscar para tener, para asesorarlos, empezaron a leer mi blog, una creencia que puede limitarnos a no empezar a crear nuestra marca es, no quiero que me vean, está más padre que nadie sepa quién soy porque si la riego pues no pasa nada y al final la visibilidad puede llegar a ser también este lugar donde pues hay gente que sí juzga, digo, en realidad cada vez espero yo que estemos entrenando más el instinto y llevándolo de la biología a la conciencia, pero mucha gente que probablemente nada más por verte en menos de 5 segundos va a sacar conclusiones, entonces creo que otro de las creencias o pretextos puede ser no quiero que me vean y de nuevo va a un lugar bien profundo de cada ser humano. Sí, en el libro me encantó la anécdota que contaste que fue justo Adrián quien te ayudó a crear tu página renatarroa.com y tú decías ¿pero por qué? ¿para qué? ¡ay no! ¡qué horror! mi nombre ahí ¿quién me creo yo? así es muy duro de pronto como nosotras o nosotros nos podemos autosabotear y el sí, el pensar en ¿quién me creo? ¿quién? ¿cómo por qué yo podría estar haciendo X o Y? Y sobre todo la generación que fuimos educadas para hacer las bien portadas y las que todo está bien ¿cómo? ¿quién? o sea, uno tiene que ser humilde entonces justo cuento que en el momento en que Adrián me compra mi sitio www.renatarroa.com que por cierto si no lo tienes es una de las recomendaciones que te haría saliendo de aquí si no vas a comprar el libro por lo menos compra tu sitio de internet ¿no? o sea, así de fácil ¿no? de todas formas en el sitio te doy muchos tips porque le saques jugo a tu sitio pero en ese momento había como conceptos y hasta pongo el ejemplo de la hoy best seller Sophie Macías su concepto era pequeño cerdo capitalista y a la fecha lo sigue siendo ¿no? y todos los blogs del momento eran conceptos no eran personas entonces cuando a mí me compra mi sitio si fue así como ¿cómo? o sea ¿cómo por qué Renatarroa? ¿a quién le va a interesar meterse a un lugar renatarroa.com a leer a Doña Nadie que está hablando de los temas que en ese momento estaba estudiando porque siempre he sido una ñoña y la manera en como a mí me gusta sobre todo afianzar conceptos es explicándolos estudiando escribiendo entonces así era la manera en como empecé a escribir aparte amaba escribir pero sí es muy fuerte ¿no? entonces de nuevo si no vas a comprar el libro por lo menos compra tu sitio tunombre.com muy buen consejo ahora me gustaría que nos platicaras de cómo podemos crear una propuesta única de valor háblame de la competencia esto que mencionabas de la crisis de cómo te puede ayudar a desarrollar tu mejor versión y otra pregunta un poco polémica pero la envidia nos puede ayudar a crecer o nos puede impulsar tal vez a sacarnos de nuestra zona de confort amo eso y ojalá y en este libro encuentres conceptos un poco polémicos ejemplo yo sí creo que la envidia es un gran regalo si la sabes canalizar correctamente de nuevo en la biología la conciencia la envidia únicamente nos está diciendo lo que quisiéramos pero que aún no tenemos y que a lo mejor y si le pongo el esfuerzo y la intención correcta lo puedo hacer segundo gran concepto polémico que ojalá también te lo lleves yo sí creo en la competencia pero la competencia correcta es decir yo no me voy a comparar con alguien que tiene 20 años más de experiencia que yo que está en otro país con otra realidad diferente que yo que tiene un estilo de vida completamente diferente que yo porque es autosabotaje pero yo sí creo que la competencia sobre todo cuando hay alguien que te puede inspirar muchísimo ejemplo y se lo estoy spoileando también ojalá y lo lean pero hablo mucho de Messi y Ronaldo este súper debate también polémico y para los pamboleros mi Gaby Pérez ya sé que me va a contestar y me va a gritar desde allá no hay duda quién es pero justo en el libro hago como justo es que no tenemos que decidir quién es el mejor como quién somos para pensar quién es el mejor para mí de hecho y te lo planto desde el inicio si pensamos que esto es un juego infinito somos buenos somos los mejores hay un quién para quién y en qué momento entonces cuando te hablo del mundo de la competencia te hablo de yo pienso y me imagino que seguramente después de cada partido Ronaldo iba a ver qué es lo que había hecho Messi para ver cuántos goles tenía que meter él al siguiente partido y yo pienso que seguramente Messi seguramente hacía lo mismo y seguramente sacaban lo mejor el uno del otro por eso creo que nos tocó vivir una realidad surrealista en la historia del fútbol ya sé que eso me lo han dicho así no también en el de Mara bueno no soy tan experta en fútbol entonces no les puedo decir pero sí creo que fue una época de oro ver a esos dos jugando en la misma liga y de nuevo eran extraordinarios deportistas por eso creo que la competencia es sana cuando la canalizas de una manera correcta también desde la envidia ahora qué es lo que creo del mundo de la propuesta tónica de valor que no es suficiente tener una ya clara porque de nuevo el tiempo las necesidades cambian y por eso aquí te doy como una formulita que espero te ayude pero que tienes que ir revisando en cada momento y por eso parte también del libro es ojalá y puedas revisar tu marca personal cada seis meses porque las cosas cambian tú cambias y estaría padre como irla como adaptando a las condiciones creo que tiene que ver con tus talentos los talentos se me hacen la cosa más maravillosa porque son los lentes de la tía cuquita que ha traído todo el día en la cabeza y se lo sigue buscando o sea los talentos los traemos tan metidos los talentos son tan obvios a veces para todo el mundo pero no necesariamente para nosotros y a mí se me hace un camino padrísimo descubrirlo también en el libro por ejemplo cuento la anécdota de que yo pensaba que era introvertida hasta que hablando con mi marido me dijo ¿qué? ¿tú eres introvertido? o sea si la introvertida debes decir que es la lenta de los Ferraris pero pues imagínense que a mi hermano le dicen el parties o sea ya se imaginarán como es y ahorita porque está cansado ya tiene un hijo de tres años entonces ahorita ya no anda tan de parties como antes pero imagínense pero estos talentos corren por todo tu linaje todo el mundo los ve y a veces tú no y ese es un ingrediente padrísimo que ni nos cuesta trabajo toda la vida lo hemos hecho padrísimo súper bien y no nos damos cuenta que existe el segundo son las competencias blandas de esto trabajo muchísimo en las diferentes empresas aquí de hecho te pongo hasta para que hagas una pequeña autoevaluación de cuál te falta yo siempre he pensado que estas habilidades son las que sí te distinguen y más cuando estás en un entorno corporativo competido donde al inicio lo que te lleva a entrar a lugares y sobre todo a crecer son las competencias duras que digamos que es mi tercer ingrediente pero las competencias blandas son lo que cuando ya eres líder tienes que desarrollar y es lo que te sostiene y es lo que en realidad tienes que hacer ya no tienes tú que hacer la talacha de la parte matemática ni del excel ni de cómo funciona la máquina ni el cable ni la luz tienes que ver cómo diriges cómo concilias cómo tienes conversaciones cruciales cómo generas estrategias cómo haces para que las cosas funcionen en el equipo o sea hay otro tipo de habilidades entonces las habilidades blandas aunque aquí me hubiera encantado desarrollar 40 capítulos justo ahí mencionó cada habilidad blanda se llevaría un libro entero entonces ahí hasta te hago la recomendación de que también vayas haciendo como una autoevaluación de ver qué te falta qué no te falta y las habilidades duras o las competencias duras que para mí yo las divido digamos que en cuatro que por cierto aquí tengo muchos ejemplos que puse en el libro las competencias comunes que tienes que tener una maestría estilo ninja para que te vuelvas el mejor ejemplo una Denise que sí todos deberíamos hacer ejercicio pues en teoría podemos hacer lagartijas podemos volvernos entrenadoras y además creadoras de una metodología y aparte especialistas en algo más no lo sé ¿sabes? pero esta mujer lo hace y lo hace con una maestría impecable tenemos las competencias que son muy difíciles de combinar pero que cuando se combinan hacen una obra única y maestra tengo aquí a mi izquierda a un referente de eso ejemplo alguien que tiene extraordinario sentido del humor que además habla de temas súper polémicos feminismo toda la parte de trabajo personal toda la parte de amor propio le encanta meterse en cualquier cantidad de polémicas pero además lo hace desde una autoridad y una sensibilidad y desde un lugar padrísimo luego tenemos las competencias que son sumamente especializadas y que son aquellas que y ahí tenemos una amiga en común Fabi por ejemplo que se especializó en la parte de moda y ahorita es la stylist de alfombras rojas y pues su cliente es una un George Clooney su cliente es esta banda porque a ese nivel llegó o sea es gente súper súper especializada que no todo el mundo quiere llegar a eso pero que tiene una maestría absoluta en algo muy específico y tenemos las competencias que después se vuelven esta parte también como el unicornio no me está faltando una son las competencias la sencilla bueno las comunes pero con maestría las que son como muy diferentes las especializadas y me está faltando una pero bueno el unicornio después justo las borré hermana espérate aquí las podemos ver ahí las podemos ver tuve que hacer un resumen pero bueno al final todo eso viene en el libro y te voy acompañando buena suerte Romina no lo vas a poder encontrar tan fácil claro que lo puedo encontrar si yo lo escribí pues claro sí sí yo sé que tú lo escribiste déjame ver aquí está sí acá está ok aquí está y tienen una alta demanda por las condiciones ejemplo los traffickers ejemplo los que ahorita están en la inteligencia artificial o sea esta banda que se especializa en algo que es tan poco común que se vuelve como súper atractivo pero que además siempre digo va a ser atractivo muy poquito tiempo porque hace cinco años ser community manager era como wow ahorita todos tenemos que ser community managers ahorita quien se dedica a la inteligencia artificial es como wow en dos años todos nos vamos a dedicar a la inteligencia artificial entonces este tipo de competencias son bien complicadas de seguir manteniendo porque tienes que estar como cinco pasos adelante y qué más y ya y esa es la propuesta única de valor sí ¿cuál dirías que es la diferencia entre los objetivos basados en un pensamiento de control a corto plazo y los objetivos basados en un para qué o a largo plazo? qué padre que lo dices porque además hoy está también aquí quien me abrió la cabeza hacia ese concepto que es Richard Gilby por ahí debe de andar y él es un docente que ha estado fascinado e inmerso en este mundo educativo y en toda esta revolución y una vez platicando con él justo me compartía que era loquísimo lo que algunas empresas empezaban a hacer cuando tenían un objetivo tan claro y tan preciso y tan cerrado que hacían cosas increíblemente locas para lograr los resultados el ejemplo que te pongo es un caso del sistema médico en Inglaterra que tenían que reducir el tiempo de espera de los pacientes entonces cuando dijeron eso claramente los centros de salud dijeron facilito ponemos una enfermera al inicio y entonces llega el paciente y reducimos el tiempo de espera porque era el tiempo de espera a recibir atención especializada la enfermera al ser atención especializada pues ya en el momento en que llegaban un minuto bajamos de cuatro horas la espera a un minuto como ves logramos en el objetivo pero pasaban a otra sala donde tenían que esperar otras cuatro horas y entonces el bendito objetivo no se cumplía otro centro de salud lo que hizo fue puso o más bien movió la terminal del camión 300 metros para que la gente que venía o con muletas o la gente de la tercera edad se tardara más en llegar y redujera sus tiempos de espera y así un montón de cosas entonces cuando me empezó a platicar todo eso yo dije es que esto es fascinante porque efectivamente el mundo de los objetivos lo vemos como algo súper medible intangible digo tangible y que además es inflexible o sea lo tengo que lograr porque lo tengo que lograr y cuando estamos desarrollando una marca personal lo que yo pongo y planteo justamente es ok cuando quieres escalar a lo mejor una posición en seis meses si lo hacemos desde el lugar donde a fuerzas en seis meses tengo que estar en esa posición ¿qué soy capaz de hacer para lograrlo? lo que sea y de ahí entonces puedo tirar a mi jefe del balcón para yo llegar puedo ser un manipulador para lograrlo o sea puedo llevarme un montón de artimañas para lograr mi objetivo yo es en donde decía está muy cañón y deberíamos entonces de replantear el hecho de hay objetivos que tendrían que no ser de control y si de sobre todo como de expansión también entendiendo que es un juego infinito y que lo que yo estoy haciendo también a través de mi marca personal es dejar una huella en el corazón de la gente entonces ¿qué pasaría si yo entiendo que sí quiero crecer pero para crecer pues sí sé que hay digamos que ciertas reglas donde tengo que desarrollar mejores redes de apoyo tengo que hacer un buen networking interno y externo tengo que a lo mejor tener visibilidad a través de un proyecto adicional tengo que a lo mejor empezar a crear iniciativas evidentemente sí lograr resultados pero tengo que hacer un montón de cosas que nada más con leerlo te va a convertir en una mejor persona entonces esa es la gran diferencia entre los objetivos de control que van desde vender pero reputación y te pongo como la tablita de las grandes diferencias y sobre todo el cambio de mentalidad que deberíamos de tener para entrar a jugar un juego infinito y sobre todo crear una marca personal con una reputación increíble porque de nuevo sí somos nosotros los que vamos a estar con nosotros pero además como yo lo veo tejiendo una red que puede quedarse y ese es el gran objetivo contigo toda tu vida entonces por ahí va un poquito como ese capítulo que me encanta y de verdad le agradezco a Richard esa digamos que posibilidad de meterme un concepto que cuando me empezó a dar esos ejemplos dije es que claro no hemos contemplado que el tener el control de lograr algo así nos puede cegar y la manipulación de la información y de cómo llegamos puede hasta a veces enfermarnos entonces creo que es aprender que la marca personal sí es un camino al interior pero también es un regalo para el mundo que creo que de ahí también radica todo este concepto yo quiero un traguito de labor salud 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 sí saludita de tía le dije que estaba en la crisis todavía cuando uno le pone diminutivo a todo y es de tía ¿verdad? totalmente oigan y si no sabían esta cerveza es de Adrián el esposo de Renata y de Renata entonces la tienen que probar o sea también en el libro les hablo un montón de bórum sí, sí, sí algo que me fascinó de tu libro es que no solamente viene la parte teórica sino que nos pones a chambear y hay un capítulo en específico que se llama The Big Picture que me urge yo darme el tiempo de escribir porque sí esto es algo que tienen que tomar en cuenta o sea este libro no es algo que ay déjame me lo echo así que una hora y media no o sea es un libro que viene mucha información muy digerida pero que también necesitas darte el tiempo para hacer esa introspección y en este capítulo habla de la imagen del lenguaje corporal de la voz del protocolo de la imagen ambiental de la imagen de marca de la foto de perfil y del networking entre otras cosas porque son como veintitantos pasos sí son muchos ejercicios que de verdad Lassie los invitó a que a que los hagan esa invitación también es para mí porque yo no lo he hecho ¿por qué también era necesario poner a chambear a la gente con tu libro? porque desde el primer libro yo siempre he dicho que información hoy ya no es poder hoy creo que somos una biblioteca abierta a través de el famosísimo y bendito TikTok ¿no? en 50 segundos tenemos un montón de anécdotas datos y demás y hasta también en el libro lo digo podemos ser intelectuales de la vida pero tener una vida de miedo y para mí sobre todo la información que se aplica ahí es en donde realmente podemos conectar con nuestro poder entonces yo no creo nada más en tener el concepto porque de nuevo la intelectualización de hoy en día todos tenemos diagnósticos de nuestra salud mental pero mira pilas ¿qué hacemos con esos diagnósticos? no sé qué tanto otra vez tenemos la información de marca personal ¿qué hacemos con eso? bueno aquí mi invitación y de nuevo desde el libro uno desde está en ti siempre ha sido el cómo aterrizamos y amo la palabra incorporar porque está justamente construida por la palabra corpo cuando incorporamos es cuando realmente podemos vivir y habitar la información entonces este capítulo para mí es cómo podemos habitar sobre todo ser nuestra marca pero más allá desde esta marca así como mi marca personal desde un lugar muy honesto y muy lindo porque así es como de hecho hasta cierro el libro el reto de este proceso es que te sientas tan cómoda habitando tu piel que puedas dejar huella en el corazón de las personas de una manera muy bonita entonces es un recorrido que creo que va a traer toda esta parte muy práctica desde redes sociales desde tu paraqué desde construir tu misión o sea desde un montón de cosas pero de nuevo es llevarlo a la acción y parte de la marca personal es la imagen y como lo dices en tu libro la imagen es la opinión que la gente tiene de ti como consecuencia de los diferentes estímulos verbales o no verbales que envías ¿cuáles son esos mitos y realidades y por qué la imagen si es importante y no nos hace superficiales? bueno para empezar tenía que incluir lo que llevo estudiando por 20 años iba a ser muy cínico a mi parte que si fui de las ignoraras esa parte y aparte tengo la verdad es que el gran honor de decir que fui de las pioneras de hablar de imagen pública en México entonces creo que para mí claro que se ha vuelto no nada más una parte de ay que me vista bonito ay que me va bonito porque ay creo que eso uno lo inicia es cuando uno inicia ese camino ay para que me va es bonito creo que otra vez cuando ya has integrado mucho la herramienta para mí la imagen se vuelve el termómetro de cómo estás por dentro y sobre todo cuando la gente opina algo de ti no es que me importe lo que la gente piense de mí pero otra vez se vuelve el termómetro si 20 personas opinan lo mismo de mí y es algo que a lo mejor y no me gusta que están diciendo de mí tendría yo que revisar qué estímulos estoy enviando para entender por qué la gente está interpretando eso de mí entonces yo como hoy veo la imagen pública tiene que ver con esta radiografía interna que me pueda ayudar a entender cómo me siento cómo me veo pero también qué es lo que está pasando afuera con esto que yo te estoy enviando como estímulo ahora es inevitable otra vez me encantaría que todos los seres humanos ya viviéramos desde el lugar consciente donde no vamos a juzgar donde te voy a dar la oportunidad de demostrarme que eres bien buena onda y no a través de 5 segundos que te vi vestida de esa forma te voy a juzgar y voy a sacar conclusiones somos seres instintivos y biológicos y yo siempre diré para hackear la biología tenemos que conocer en el mundo de la imagen sobre todo hay que entender que son procesos inconscientes involuntarios que se han ido construyendo a lo largo de toda nuestra vida que ha creado ciertos catálogos que asocia con ciertas emociones y que en menos de 5 segundos se va a ese archivo a través del estímulo verbal o no verbal que yo vi de ti mi sistema límbico a través de mis 5 sentidos lo revisa se va a mi computadora ve el catálogo saca el archivo y saca una conclusión peligro se llama como la ex del ya sabes mejor peligro huele a tal cosa que me hizo la vida de cuadritos peligro o que lindo ay mira me recuerda de ahí uno ya sabrá como su catálogo de respuestas de conclusiones y por eso yo invito que cuando ya estamos en el mundo de la conciencia actualicemos nuestros archivos porque si no seguiremos sacando conclusiones a través de historias del año del caldo que ya ni aplican en nuestra vida ni nuestra realidad porque no las mujeres ni juntas como ni juntas ni difuntas esas cosas las tenemos que ir actualizando entonces en el mundo de la imagen pública para mí es una gran es una gran herramienta que me ayuda a entender si como me percibe la gente pero para saber también que estoy proyectando yo y de esa manera transformarlo porque es una parte importante de la marca personal porque da visibilidad y la imagen es un sistema de comunicación súper poderoso que si los usara a mi favor creo que también me va a llevar a que más gente me vea que más gente me perciba de la manera correcta y aquí te doy un montón de herramientas porque lo que no habla en realidad grito reno ya para cerrar me encantaría te encantaría que te encantaría que cantemos mis ojos lloran por ti podemos rapear esa es parte de mi marca personal aguas ahí sí les compro que tengo buena memoria me gustaría muchísimo que nos leyeras este último pedacito de tu libro que se me hizo tan hermoso mira desde acá digo obviamente lo que tú quieras es tu libro ¿verdad? de tu presentación pero lo saca hasta el final me encanta tu marca personal es tu vehículo para llegar a donde quieras recorre el camino con certeza y recuerda que esta aventura es solo tuya solo tú sabes cuál es la respuesta correcta y nadie puede decirte lo contrario deseo que a cada paso tu verdad salga por cada poro de ti y que habitarte sea uno de los regalos más satisfactorios que puedas encontrar recuerda que una marca personal es la huella que dejas en el corazón de las personas haz que cada interacción con los demás pero sobre todo contigo mismo en conciencia valga la pena muchas muchas gracias muchísimas 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 gracias por haberme dado este regalo de vida de haber podido presentar tu libro te amo te admiro y allá afuera está su libro allá afuera está el libro de Renata para que lo compren para que lo lean dense el tiempo leanlo despacio creo que también es parte de de esta invitación que haces de que no vayamos tan rápido y tomando decisiones y no sino que realmente nos demos ese regalo por y para nosotras o para nosotros de conocernos mejor de tomar mejores decisiones y de poder gozar mucho más la vida te amo con todo mi corazón muchas gracias y una una cervecita ya estoy calentosa ya me urge salud y quédense al networking por favor muchas 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 gracias a todos por venir y pues sí a Marlen y aparte bueno DJ Parties o sea mi hermano el DJ Ricardo Roa nos va a ayudar a que esto también se ponga también divertido no creo que lleguemos al perreo pero ya no estamos en edad es martes es martes bueno aquí está en la misa el perreo entonces en una de esas y llegamos hasta abajo y si nos va a poner unas squirts porque unas como para que salgan me encanta muchas gracias de verdad por haber estado aquí gracias 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 editorial planeta muchas muchas gracias por el apoyo por el amor y por hacer posible esto a que le llegue a muchísimos lectores y a muchos seres humanos genuinamente creo que la misión que tienen es espectacular y el equipo es maravilloso muchas gracias gracias Romy gracias 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 Gaby Pérez si no hubiera sido por ti no estaría aquí entonces muchas gracias gracias a todos y ahora sí a gozar chau 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 chau